hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy kimber con un vídeo más de pes 2017 en esta ocasión un nuevo bol opening de representantes lo mejor de enero y como podrán ver tengo una última oportunidad de conseguir un crack en lo que serían los totilegas y ya que estoy aquí en mi cuenta la del canal este como podrán ver tengo para 8 tiradas de reunidos 60.000 gps más los dos gratis que tengo son 8 tiradas que estaremos haciendo en este bol opening en pero antes quería mostrarles algunas cositas porque algunos me han dicho que si les puedo mostrar mi equipo para los que no quieren verlo pueden adelantar el vídeo creo que voy a dejar ahí una en el momento que piensa el bol opening y bueno es también mandar unos saludos y en esta ocasión los saludos son para farid salas para canon cp y para cristian quiñones reinoso así que un saludo para todos ustedes queridos amigos muchas gracias como siempre por todo el apoyo que me dan son increíbles la verdad y bueno también muchas gracias a todas las personas nuevas que se han suscrito a mi canal se los agradezco muchísimo de corazón y también en la descripción del vídeo un link de un tutorial que hice de cómo hacer gps para los están interesados bueno vamos a abrir 8 balones el día de hoy y como les he dicho anteriormente les quiero mostrar lo que sería mi plantilla los jugadores que tengo y bueno como podrán ver aquí está en mi equipo el que tengo el que estoy usando me compré a este o preciado que es san paoli me costó 23.000 gps por eso que no tengo muchos gps también y bueno ahí está todo el equipo que estoy usando actualmente él obviamente yo recambio a todos los jugadores porque me gusta usar diferentes jugadores por ejemplo si se fijan en el banquillo en el lado derecho tengo a cullibaly que lo uso de recambio junto con manolas por company y sergio ramos al igual que los otros jugadores también tengo a dani carvajal meto walker y así lo estoy cambiando a todos y este es el equipo que tengo formado hasta el momento ninguno es titular el único titular es aquí diría que son alexis sánchez por el momento manzú que tiene a y también cristiano ronaldo de ahí el resto todos los cambios porque pues me gusta estar rotando los para poder ahorrar en contratos y todas estas cosas y bueno nada más quería mostrarle el equipo que estoy usando este este es mi entrenador principal jack in low este la formación que usa él pero yo uso las formaciones secundarias estaba usando este que es con tres extremos arriba obviamente las posiciones cambian por el otro entrenador pero bueno me cansé sinceramente quiero probar algo nuevo entonces decidí comprar a san paolo y me está funcionando bastante bien la verdad así que me está gustando mucho esta formación con dos delanteros un poco más defensiva ya que me estaban anotando muchos goles y bueno esta sí es la formación que tengo la que estoy usando los jugadores que tengo hasta el momento al lado derecho pueden ver el resto de los jugadores la mayoría de ellos y bueno ahora sí yo creo que ya una vez mostrado el equipo que tengo y todas esas cosas podemos pasar de inmediato ya con el ball opening y bueno ya estamos aquí ahora sí vamos a empezar ya de una vez por todas con el primero este que tengo gratis lo mejor de enero y vamos a abrir el toque por ahí no sé cuándo espero que me salga algo bueno en esta ocasión dios mío porque la vez pasada me salió acá es impresionante y sólo tenía un balón de plata y 22 negras que mala suerte la misma que siempre en sucede ese tipo de cosas no me la puedo creer y le vamos a presionar pues ya en el bol opening anterior tuvimos suerte porque no salió berratti dios mío no me la puedo creer es impresionante como es posible que aún así se pasó y este con un y si es que ni lo conozco en que en el empoli juega es de polonia pues vas para la plantilla desgraciados para hacer punto me va a servir este y vamos a pasar de inmediato por favor es que me tiene que salir algo bueno ya en el toti legacy me lo merezco creo yo pero bueno vamos a ver qué tal vamos a pasar con el siguiente ahora me toca pagar jefes ya en vamos a ver si en esta ocasión podemos conseguir algo bueno aquí también en lo de lo mejor de enero y le vamos a presionar pues ya vamos 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 que se puede se pasó el balón negro dios mío bien perfecto balón dorado no está nada mal me gusta por lo menos no es balón plateado y este quién es vamos a ver qué jugador nos ha salido parece bastante interesante en firmino en serio pero como es posible dios mío me salió en el bol opening anterior ya saben que tengo unas dos cuentas una que es la principal del canal que es esta y la otra que es donde me salió ronaldiño que era mi cuenta privada por lo tanto pues aprovecho y hago y juego con las dos cuentas ahí está firmino me vuelve a salir impresionante me dicen que es bastante bueno que lo pruebe y que todas esas cosas pero es que imagínense si se fijaron el equipazo que tengo no sé cómo pues jugadores como eso ya se me quedan cortos no tienen espacio en el equipo prácticamente ya los jugadores que más me sirven son los jugadores balón negro porque ya hay jugadores que pues ya se quedan muy cortos aunque si uso algunos balones plata como por ejemplo abate que es un crack y le vamos a presionar en 321 ya carajo vamos se pasó el balón negro impresionante increíble dios mío y se pasa el balón dorado también claro que sí señores que barbaridad me siente quién es de piscinio que piscini el paso a la plantilla desgraciado en entonces lo que le estaba diciendo por eso es que a veces no puede usar esos tiempos de ese tipo de jugadores lo que sí uso son algunos jugadores balón dorado que son buenos por ejemplo edgar davis manola koulibaly manzuki pero es que estamos hablando de jugadores ya que son crack pero 100% aprobados pero demolía no puede ser dios mío otra vez justo cuando pasa el balón negro le presionado es que como siempre no veo cuando le voy a presionar porque no me gusta tengo esa cosa que no me gusta ver nunca y bueno quién es este si es que este nombre si es que ni se peina miren el peinado que tiene este revel y que ni lo conozco también vuelve de francia es que agregó a la plantilla pasamos con el siguiente hasta el momento nada bueno en el volumen y pero que se puede hacer es fácil es siempre que yo traigo volumen y ya saben que me la juego muchísimo en a que no me salga nada vamos a pasar con el siguiente por favor hombre que se salga algo bueno dios mío que valga la pena este volumen pero démosle ya vamos 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 se pasó el balón negro no me la puedo creer bien por lo menos balón dorado dios mío no sé qué jugadores balón dorado habrán aquí que son interesantes que me podrían salir pero parece que éste no lo va a ser el caso 15 este en sigul son ok bueno del swansea city bueno y parece ser que la próxima actualización se van a venir mejoras de caras no estoy muy seguro pero me pareció haber leído algo al respecto y como que uno de ustedes me dijo algo así abrimos el toti vamos a abrir el toti claro que sí por qué no de una sola vez dios mío por favor conami dame algo bueno dios mío no me vayas a trolear este tengo a carvalho aquí que me puede salir que me puede salir también en este kaká también me puede salir habían tres jugadores dos balones dorados me parece presionemos le ya pues que me salga lo que dios quiera impresionante es increíble es que esto no me y es que conami siempre trolea balón dorado quién es éste o dani albert bueno bueno no no está mal hubiese sido peor porque imagínense dani albert lateral derecho de los yo creo que es de los mejores laterales derecho que hay de hecho lo tengo en la otra cuenta en la cuenta con ronaldinho y es muy bueno bastante bien está mejor que que otro que cualquier otro jugador que me ha salido pero madre mía el amor hermoso otra vez no puedo conseguir en el balón negro es impresionante dios mío ya no tengo ninguna otra oportunidad esta era la última oportunidad que me quedaba para conseguir algo bueno dani albert miren muy buenos sus números la verdad para un lateral de hecho me parece que está mucho mejor en este 2017 que en el que en el anterior así que contento con el jugador que me tocó no está nada mal aún nos quedan dos tiradas más y vamos a ver si logramos conseguir un balón negro en este bolco penin que aunque no consiga nada pues como quiera lo voy a subir me toque lo que me toque y le vamos a presionar pues ya vamos a ver que nos toca por favor algo bueno vamos 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 otro balón plateado dios mío qué barbaridad parece ser que en este balón este vuelo penes y no nos vamos a conseguir nada bueno me ha salido dos bueno este jugador le gustaba mucho a uno de ustedes a un querido amigo así que pues ahí está nos ha salido dos bastante bien pero bien pues imagínense tengo a manzuki tengo a morata tengo a tengo agua mayán tengo a tengo algún agüero tengo muy buenos delanteros la verdad vamos con el último balón del día de hoy la última oportunidad de tratar de conseguir algo en este bol opening y bueno pues también decirles que les deseo mucha suerte en sus aperturas de balones y espero que les salgan muy buenos jugadores vamos a presionarle ya no otra vez en el balón negro que manía y madre mía de la amoremosos impresionante carajo no me la creo que me ha salido en esta ocasión qué suerte dios mío y bueno me ha salido pianista ay dios ya ha salido pianista pero qué suerte me salió balón negro una vez más en mediocampista la verdad es que no sé tengo muy buenos jugadores en esa posición ahí rivaldo tengo mascherano también aunque son defensivos tengo a busque pero qué suerte dios mío me vuelve a salir otro balón negro qué barbaridad no me la puedo creer la verdad en la última tirada no sale otro crack bastante bueno este jugador la verdad es que es muy buen jugador así que pues no me quejo me gusta bastante pianista tiene muy buena pegada en así que pues vale la pena este jugador lo vamos a probar lo vamos a usar de hecho me gustaría que me dijeran de los jugadores que vieron en mi plantilla que jugadores usan ustedes y si me los recomendaría miren un balón parado para este jugador así que para cobrar faltas no va a venir bastante bien a que tengo a rivaldo aquí en esta cuenta así que pues tengo a xavi también así que pues está difícil pero no sale otro balón negro así que pues con mucha suerte también por esa parte porque siempre conseguimos al igual que el bolópenis exterior conseguimos otro balón negro en esta ocasión y bueno pues prácticamente con esto me despido nos ha tocado otro balón negro no me puedo quejar aunque hubiese preferido en el totti un balón negro que aquí porque hubiese conseguido algo mucho mejor en ese en el totti legacy pero bueno así es la suerte que he tenido y espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy si es así pues no olviden apoyarme con un like suscribiéndose al canal según están así que muchísimas gracias por el vídeo cuídense mucho adiós